Les decíamos que estábamos muy atentos a lo que ocurre en el municipio de Guarne, más exactamente en el sitio de trabajo del cuadro atlético nacional, porque allí está nuestro periodista Juan Fernando Foronda, quien tiene todos los detalles previo al partido frente al Atlético Huila. Vamos de una vez, Juan, usted tiene la palabra, habla el técnico Lillo. Hola, ¿qué tal Juan Felipe? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues en este momento se dirige a la prensa el profesor Juan Manuel Lillo. ¿Qué le parece si lo escuchamos? Más adelante le preguntamos sobre esas novedades que se podrían presentar en el partido de mañana. Nadie te la da, se la quitamos rápido, si podemos, y al equipo que nos da el balón nosotros lo tomamos, sí. Entonces, Huila, sin embargo, es un equipo que intenta, sin embargo, disponer del balón con bastante racionalidad y también es de los equipos que intentan avanzar junto con la pelota. Entonces, es un equipo que yo creo que también se siente incómodo sin ella. Entonces, vamos. Vamos a ver, la dificultad de ese equipo es alta y sabemos que el partido es, para nosotros, muy importante. Profesor Juan Manuel Lillo, muy buenas tardes, estamos en directo para Noticias Telemedellín. Y quería preguntarle sobre las posibles novedades que podría tener el equipo mañana, teniendo en cuenta ya las lesiones, seis jugadores que tiene de baja usted, que sabemos que no puede contar con ellos este fin de semana, y algo en particular, y es la buena participación que tuvo Cristian Vargas estos dos partidos, y sabiendo que ya se puede presentar el regreso de Franco Armani, ¿nos podría adelantar algo respecto de la posición? Sí, Cristian tuvo una grandísima presentación ya en Nueva York, y Franco Armani viene teniendo buenas presentaciones, no solo esta temporada, sino intemporalmente. Ya os dije que yo, cuando deposito la confianza en un entrenador de arqueros, es para que la confianza llegue hasta el último, y el último es la decisión. Entonces, eso lo maneja René y acompañado de Fabio, que son los que día a día conviven con respecto a esa decisión. Y luego, evidentemente, claro, que puede haber alguna novedad, pero como tú bien has dicho, de momento la situación es la misma. O sea, que tampoco te creas que vamos a poder tener mucho manejo, porque hay entre sanciones y lesiones. En estos momentos tenemos poquita nómina, entre comillas, vamos. Muchas gracias, Juan Manuel Lillo, las palabras del entrenador de Atlético Nacional. Ya usted lo escuchó, Juan Felipe. En cuanto al arquero, será René Higuita quien determine quién es el titular. Mañana si Franco Armani o Cristian Vargas respondiendo a esos dos buenos partidos que jugó el arquero suplente de Atlético Nacional. Y al respecto de los jugadores de campo, hay que jugar también con las posibilidades, teniendo en cuenta que hay seis jugadores lesionados y algunos sancionados. Nosotros dejamos atentos a lo que termine de contar. Aquí el profesor Juan Manuel Lillo, los demás jugadores, y en la noche les contaremos todas las novedades en nuestra emisión de las 7 y 30 de la noche. Juan Felipe, continúe usted con más información. Soy Juan Fernando Foronda para Noticias Telemedellín, 20 años con vos.